Soy Pedro Ferriz de Conn, su amigo, y a nombre de todo mi equipo de trabajo, les abrazo, les saludo, les doy la bienvenida. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. 85% de nuestro auditorio dice que no le gustó la ceremonia del grito de independencia, el 15% le satisfizo. Y Convivas a la honestidad y a las culturas prehispánicas, López Obrador gritó al conmemorar el 211 aniversario de México. Porque solemos decir de la independencia de México, no. O sea, la independencia de México querría decir que antes había un México no independiente. No, lo que había antes no era México. México se funda con la independencia de España, pero entonces ahí nace México. Por lo mismo, es el 211 aniversario de México, que suena mucho más fuerte, ¿no?, que la propia independencia. Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, provocó molestia de una de las asistentes a la celebración, al grito de independencia, al arengar. ¡Viva López Obrador! Y una mujer se puso muy molesta y ya Isabel ya contestó, dice, esto es lo que me gano por atender a borrachas. Así dijo, hablando de una mexicana que se indignó porque hubo de gritar, la señora Isabel Arvide, viva López Obrador, en medio de los héroes que nos dieron patria, viva López Obrador. En el Día Internacional de la Democracia y ante legisladores y expertos electorales de Sudamérica, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, acusó que en México la democracia pasa por un mal momento, por la polarización, las mentiras y la insatisfacción de la ciudadanía. Gustavo Madero, senador por el PAN, estuvo platicando conmigo hace unos minutos y nos dice, le hace falta un genoma al PAN, le hace falta volver a sus orígenes, le hace falta tener una ideología. Pareciera que hoy el PAN es simplemente conservar al PAN en el poder como dentro del propio panismo. Pero hay una profunda división, reconoce Gustavo Madero, y dice, y voy a hacer una corriente para tratar con ello de sacar un PAN genuino que pueda servir de base para luchar en contra de Morena. Nadie quiera Morena, pero pues entonces en qué partido político te apoyas, dice el senador Gustavo Enrique Madero, que se veía, dice, me siento triste, me dijo, ante el PAN que hoy tengo frente a mis ojos. Laida Sanzores, ya gobernadora de Campeche, dijo que se convertirá en celosa guardián de las obras faraónicas del gobierno. Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México podría, además, Laida Sanzores, qué cosa más curiosa, ¿verdad? México podría construir fábricas en estados del sur de la República Mexicana para impulsar la producción de semiconductores, dice Tatiana Cloutier. La secretaria de Economía dice, hay un insumo en el sureste que hace mucha falta, que es el agua. Y con todo ello, pues sí, si tenemos agua, valdría también el esfuerzo de tener la posibilidad de generar confianza para que haya inversión en el sureste mexicano. Pemex canceló contratos con Bitol por un caso de soborno que involucra al mayor comercializador independiente de energía en el mundo. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Los contratos se cancelaron por ahí de octubre, no, de junio de este año, junio, julio, agosto, septiembre. Nos enteramos prácticamente tres meses después de que hubo una serie de cancelaciones de Pemex con Bitol porque hay presuntamente actos de corrupción entre Bitol y petróleos mexicanos. Las tarifas de generación de electricidad en México aumentarán debido a que el precio del gas natural en los Estados Unidos ha subido, por ejemplo, este miércoles 4% y con ello se alcanza un máximo histórico en los últimos siete años. Entre el 2014 y 16, directivos de la Concanaco usaron empresas familiares para desviar recursos federales por casi 200 millones de pesos. Hasta este momento de la Concanaco no ha habido una respuesta. El gobierno federal emitió declaratoria de emergencia para nueve municipios del estado de Hidalgo a afectaros por inundaciones. ¿Y saben qué? Que no hay recursos. ¿De dónde se sacan recursos cuando no hay un Fondo Nacional de Desastres extinguido por el presidente junto con otros fideicomisos? Ahora, pues a ver, saldrán de la chistera. Luego de que el volcán Popocatépetl lanzara una columna de vapor y gases de más de dos kilómetros, hoy se reportan en los entornos del volcán ceniza en diferentes puntos de Morelos de parte del Estado de México y se podría pensar en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Eventualmente estará llegando algo de ceniza. Ken Salazar, embajador acreditado de los Estados Unidos en México, ofrece una nueva relación, una nueva era en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. y dice, tenemos que encontrar un esquema que le dé un factor de seguridad a los dos países. ¿Qué fue lo que dijo el señor Ken Salazar? Bueno, pues que hay que echarle una mirada a los grupos del narcotráfico. En otras cosas, la semana pasada se reportaron unos cuatro millones de contagios por COVID en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, es el primer descenso importante de casos nuevos. En los últimos dos meses, varios ministros argentinos presentaron su renuncia luego de la derrota del Partido del Poder en las elecciones legislativas. Corea del Norte y el Sur lanzaron misiles balísticos de prueba. Las dos Coreas. Esta es la noticia importante. SpaceX lanzó con éxito la misión Inspiration 4 de turismo espacial. Tres días en la que por primera vez la tripulación estará formada por civiles. Estarán en órbita geoestacional a unos 575 kilómetros de altura, es decir, con respecto a la Tierra. Nada más para que nos demos una idea. Cuando salió Jeff Bezos, subió a 103 kilómetros. Cuando salió Branson, subió a 74. Esta a 574. Se va hasta arriba en la mera, mera estratosfera. Y por cierto, en esta ocasión van puros civiles. Ningún especialista, más que un multimillonario de 38 años, que fue el que hace el contrato con SpaceX. No se sabe cuánto pagó por ello, pero parece que es un experto en tripular aviones. Ahora tripulará la Dragon. Vamos a ver qué tal. En este momento ya estarán en el espacio.